Les voy a decir un poco que me mate, que me mate. ¿La...? No, 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 aprende. Es un chiste locado. ¿Están grabando? Ya estoy grabando. Ayúdame. Estas queridillas, lo ideal es que antes de utilizarlas la infecten con el farina. También se utilizan niveles, si introduzo mucho el farina en la jeringa, también los resultados van a ser mayores pegadas. Entonces nada más que quede impregnado en las paredes, no debe de quedar así como de gotitas dentro. Nada más baño en la jeringa y es suficiente. ¿Vale? En este caso pues usamos esto. Se siente como en su caña. Carlos, no te vayas. No iba a grabarte. Ah, ven. Un video corto es que sí, porque ya está muy largo. ¿Crees que me digan los caracos? Una. Ay, ya, ya, ya. Es verdad. ¿Eso está nerviosa? Claro que no, profesor. Se le sienten sus arterias. Veanme. Está sudando. ¿Qué hizo? Ay, es una aguja normal. Me han metido cosas más gruesas. Amiga, pero bueno, si al revés, para que se vea todo el panorama antes. Y no estoy grabando. No. Ay, Lupita, ya, ponte algo, por favor. Ustedes se desmayarían. Si me fallo mi cacho. ¿De qué cacho? No. Cacho, te va a hacer todo. Ya sé. La escuela se va a ir todo. No. Ya está. Ya está. La escuela se quedó. No importa. No. No importa. No se apure profesor, un piquete más, un piquete menos. Te vas a morir. Sí, la gente. Sí, la gente. Sí, la gente. Cuando estén ya en la arteria hay que evitar hacer una succión rápida. Si ustedes hacen una succión rápida, lo que va a suceder es que van a espalmar la arteria. Y si ustedes espalman la arteria, ¿qué creen que pasa? Coméntenos, ¿qué creen que pasa? Listo. ¿No se presiona fuerte? ¿Está muy bien? Te vas a subir las deditas si no presionas fuerte, ¿eh? Y así, chicos, es como se siente un piquete.